Luis Eduard de Nistrosa, bienvenido a Filgol. Yo debería decir jugador del Maolín o ex jugador del Maolín. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, yo creo que hasta ahora es jugador. Vale, vamos a volver a este punto. Yo te hice una entrevista creo que hace tres años más o menos. Te veía con más ilusión, te veía más alegre. Ahora después de tres años y cinco años en general en Egipto te veo triste. ¿Por qué? Bueno, sí, hace aproximadamente tres años tuviste la oportunidad de entrevistarme y bueno, eran mis primeros años donde todo era, como decimos nosotros, color de rosa. Todo era bonito y bueno, ahorita ya que finalizó mi torneo, mis cinco años aquí, pues ha sido lastimosamente este último año no ha sido muy bien. Nada, esto se trata un poco de fútbol y nada para adelante. Hay mucho ruido alrededor de Luis Eduard en las últimas semanas. El club dice, bueno, fuentes del club dicen que te han apartado y que tienes un contrato en vigor. Cuéntanos toda la historia, cuéntanos la verdad por tu parte y qué ha pasado, si tienes contrato o no, pues déjanos saber. Bueno, hace aproximadamente dos años, dos años que tuve por ahí un inconveniente personal, donde por ahí, bueno, más que todo era económico, donde hablé directamente pues con el club, de que quería viajar pues con dinero porque pues el club estaba retrasado en unos pagos y bueno, siempre que viajaba pues viajaba casi sin dinero porque pues el club económicamente pues no nos hacía llegar los salarios. Y bueno, por ahí empezó todo, viajé a mi país, donde pues lastimosamente pues viajé sin dinero, por ahí pues una persona muy cerca en el club, bueno, es de nombre Talat, Talat, no me acuerdo. Talat, el entrenador. Sí, que bueno, que me dijo que viajara, que el club me mandaba el dinero allá para yo resolver mis problemas económicos, donde no fue así y bueno. ¿Te pagan y te pagaban en cuál moneda? Me pagaban en libras egipcias. ¿Desde cuándo? Desde hace aproximadamente dos, dos años. O sea, más o menos desde la crisis del dólar. O antes. Un poquito más allá, dos años y medio. ¿Eso, eso porque el contrato no lo pones o tú por tu voluntad lo deciste, lo decidiste? Bueno, más que todo por mi voluntad, porque mi contrato estaba en dólares, pero ellos me pagaban en libras egipcias y a ellos lo tenía que cambiar a dólar. Pero no tenía ningún problema, pues hasta ahora que ya ahorita sí es un gran problema. ¿Por qué? Pues por la forma de que se tardan en pagar, desde que el año pasado terminó el torneo y pues no nos han pagado. ¿Y qué porcentaje te queda del año pasado? Del año pasado me quedan 12.5% que pues que no me han pagado hasta el momento. ¿Y de este año? Y de este año son cuatro meses que no me han pagado y más el 25% de la participación como está en todo contrato. Se acaba la temporada y no sabemos si estás con el club o no. Pues ¿para qué ha pasado? Ahora ya no estoy con el club porque ya supuestamente, bueno, terminó ya mi contrato. Y donde pues no me han cancelado, donde no me han dado un tiquete de avión para ir a ver a mi familia. Donde ya no hicieron con nosotros extranjeros, pues que creo que todavía les queda un año de contrato. A ellos ya les pagaron, les dieron un boleto de avión para ir a ver a su familia. Y bueno, conmigo no lo han hecho porque estamos en un proceso. ¿Y por qué dicen que has renovado el contrato? Bueno, porque hace aproximadamente cuatro meses yo me le acerco... No, perdón, se me acerca el entrenador Kate Chawuigari. Y pues sobre la renovación del contrato. Y bueno, llegamos a un acuerdo los dos mutuos, donde pues él me dice que si quería renovar, llegamos a un acuerdo, pero que primero el club tenía que pagarme todo el dinero que me debía, o que me debe, para él presentar el nuevo contrato. Y bueno, hasta el momento pues no me han pagado y pues ahora estoy prácticamente... ¿Cómo te digo? Bueno, estoy en un problema con el club. La firma aquella desde hace unos meses sin presencia de ningún directivo del club, ¿verdad? Sí, el contrato fue mutuo. O sea, el contrato fue entre el entrenador Kate Chawu y yo, donde pues él me dice que el club no tiene que ver nada hasta que se ponga a paz y salvo con los pagos que el club me debe. ¿Y quién guardó el contrato? Bueno, el contrato lo tenía yo, lo tenía yo guardado en mi casa, porque pues él me había dicho de que íbamos a firmar el contrato, yo lo iba a guardar y bueno, y pues como a los 20 días él me llama y me dice que le lleve el contrato, pues que él lo va a guardar en su casa, que le tenga confianza y bueno, cuando el club se ponga a paz y salvo conmigo, él le da el contrato al club y que si yo me quería ir, que solamente fuera donde él, que pues ya no quería continuar con el club y él me devolvía el contrato. Y hasta el momento pues ya van cuatro o cinco meses y no me lo ha devuelto y bueno, ya han pasado muchas cosas. ¿Y dónde está el contrato ahora? Bueno, el contrato supuestamente pues ya está registrado, donde hasta ahora pues él no cumplió con su palabra, como me había dicho que el club me iba a pagar el restante del dinero que me debe y bueno, eso ahorita me tiene un poco preocupado. Entonces, según tú, Captain Shawi le ha dado el contrato a la junta directiva y la junta directiva lo ha mandado a la federación. Sí, eso es lo que he hablado pues con ellos, lo que me han dicho, de que pues el contrato ya está registrado. Incluso me tomó de sorpresa porque ese no fue el acuerdo que yo había llegado con el entrenador Captain Shawi y bueno, eso la verdad me tiene muy triste porque pensé que era una persona de palabra, de respeto y por confiar en él, bueno, ahorita estoy en una situación creo que muy difícil. ¿Te arrepientas por haber confiado en él? Sí, la verdad sí, porque bueno, todo este proceso he tenido una persona que me ha estado acompañando, como por decirlo así, mi traductor y bueno, pues por ahí me habló muy bien de él y la verdad confié en él, en sus palabras, pero bueno, creo que no fue así y ahorita la verdad estoy muy decepcionado de esta persona. ¿Y cómo es la relación con él después de que te has enterado de lo que pasó? No, yo creo que muy mal, yo siento que de ambas partes porque primero no fue correcto conmigo, no fue directo, nunca me dijo pues que el contrato ya estaba registrado hasta última hora y donde no se me ha pagado nada, entonces los últimos partidos pues no lo jugué, donde él me había dicho que él no se metía en lo que era futbolístico a lo económico, pero tampoco fue así, no jugué los últimos partidos. ¿No jugar en los últimos partidos no fue tu decisión? No, yo creo que fue decisión del cuerpo técnico, de la directiva, no sé si ellos saben de todo esto y pues yo siempre estuve, hasta el momento siempre estuve al tanto del entrenador, siempre estuve de exposición, siempre entrené, nunca dejé de entrenar, siempre entrené a la par con el equipo, pero pues bueno, a los últimos partidos pues ya me sacaban de la lista. Hace un mes, FIFPRO, que es la entidad más grande que representa a los jugadores profesionales del mundo, ha sacado una nota de prensa advirtiendo a los jugadores y aconsejándolos a no ir a jugar en Egipto por temas de contratos y pagos, etc. ¿Te sientes traicionado por el club después de cinco años? Bueno, por ahí estoy hablando con mi abogado porque creo que, bueno, no creo. Metimos papeles a la FIFA como lo establece el reglamento de la FIFA y bueno, ya estamos en ese proceso y bueno, espero que salga todo bien porque la verdad quise arreglar de la mejor manera con el club porque le tengo cariño, le tuve cariño, le tuve respeto desde que llegué aquí. Por eso creo que he hecho las cosas bien aquí en el equipo, en este país, donde la verdad me ha acomodado muy bien y bueno, sí, me siento traicionado porque yo siempre le respondí al club, siempre hice las cosas bien en cada partido, en cada entrenamiento, nunca hice problemas para el club. Y bueno, estos cinco años yo creo que han sido uno de los mejores en mi carrera pero bueno, lastimosamente nunca, o bueno, no me esperé esto del club y no sé si por ahí la directiva está al tanto de todo esto pero lo que sí puedo decir es que el entrenador, Catenchawi, el señor Catenchala y bueno, el presidente con el que más he hablado y llegamos a un acuerdo fue el presidente Mohamed Al, que creo... Bueno, el encargado de la parte del fútbol en el club. Sí, y bueno, habíamos llegado a un acuerdo pero hasta el momento pues no. Alguien que nos está viendo ahora preguntaría ¿y por qué durante todo este tiempo, sin recibir los pagos, por qué no se ha dirigido con una queja a la FIFA directamente? ¿Por qué has esperado tanto hasta el momento para presentar la queja? Te digo porque no quería manchar el nombre del club por el respeto que le tengo al club y no soy una persona que quiere hacerle daño a alguien. Yo siempre quise hacer las cosas bien, estuve muchas veces a punto de hacerlo pero dije no, no quiero manchar mi nombre aquí y no quiero salir mal del club. Quiero salir bien, incluso hasta hablé con ellos que quería salir, que el dinero que me debían, que se quedaran con él, pero pues ya era momento de salir del club. No me sentía emocionalmente, que es lo primordial. Cuando uno es feliz en un lado creo que eso es lo primordial, pero pues estos últimos años ya no me sentía muy bien, así que dije bueno, quise salir por la puerta adelante pero no fue así. Dices que estás encontrando con problemas económicos, cuéntanos de eso. Sí, como te digo, me deben, desde el año pasado me deben dinero este año y bueno, del contrato que no me quieren entregar, que supuestamente ya está registrado pero tampoco me han dado ninguna parte de ese dinero como lo habíamos llegado a ese acuerdo. Y no, pues la verdad, como te digo, me siento un poco molesto porque hasta ahora quise arreglar las cosas con ellos pero ninguno se ha acercado a mí a preguntarme si ya comí, si estoy bien, dónde estoy viviendo, nada, porque tampoco me han dado para pagar la renta del apartamento, nada. Entonces, la verdad, no me esperé esto de este club y bueno, no se lo deseo a ningún jugador, la verdad. ¿Qué te representa Egipto como país? Antes de llegar a Egipto, pues obviamente nosotros tenemos otra cultura pero sí me habían hablado muy mal de Egipto pero hasta me dio cuenta hasta que llegué al país. Ya cuando llegué al país, pues fue diferente a todo lo mal que me habían hablado. Y pues ya llevo cinco años aquí, ya soy un egipcio más. La verdad, me ha gustado mucho, a mi familia le ha gustado mucho. Tengo muy buenos amigos, me gusta el país, tiene lugares muy bonitos pero bueno, lastimosamente no me esperé esto del club y nada, pues aquí estoy esperando que se resuelva esto para poder viajar a mi país. A pesar de todo eso, tus ganas es seguir jugando en Egipto, ¿verdad? Sí, como te digo, he tenido ofertas de afuera pero mi prioridad siempre fue aquí, Egipto. No por lo económico, solo porque me gusta este país, es un país tranquilo. La gente pues me ha tratado muy bien con los que he tratado. Y bueno, si es la voluntad de Dios que siga aquí jugando en Egipto, pues lo voy a hacer. Te quería preguntar que tú decías que hay jugadores que le dan miedo hablar públicamente de su situación pero tú has decidido hacerlo. ¿Por qué has decidido dar la cara y hablar? Sí, porque ya van muchas mentiras. Esto no lo había dicho, pero bueno, ya es hora de decirlo. Siempre que viajaba de vacaciones cada año siempre nos quedaban a deber 3, 4, hasta 5 salarios, 5 meses que no nos pagaban y nos tocaba viajar sin dinero, a ver a nuestras familias, no poder llegar y tenerles un regalo. Y bueno, no se aguantaba todo eso. Más que nada yo, porque me gusta ser respetuoso, no me gusta tampoco hacer las cosas mal, pero bueno, llega un punto donde dices, no, ya no quiero que me estén pisoteando como lo han hecho ahorita estos últimos meses. Y sí, hay compañeros que igual les deben 4 o 5 meses y ellos se aguantan, ellos no hablan, ellos no pueden ni reclamar a la FIFA porque les da como miedo, no sé, que se queden sin trabajo o no tienen esa oportunidad de jugar en otros países. Entonces, por eso se quedan callados. Pero bueno, yo tengo la dicha que soy extranjero y puedo reclamar. Aunque estas cosas no me gustan, pero hay un momento donde tienes que decidir porque está en juego tu comida, está en juego tu familia, tu trabajo no lo puedes regalar. Y bueno, no aguanté más y me toca decir esto, lastimosamente. ¿Jugarías otra vez con el maolín? Difícil esa pregunta, pero creo que en esta circunstancia no. Aunque le tenga mucho cariño, pero no. Porque ha sido uno de los clubes que más me ha marcado, donde he durado más. Pero creo que todo tiene un límite y bueno, este límite ya llegó y no creo que vuelva a jugar con ellos. ¿Te duele que la final sea así? La verdad sí. Te digo, uno como hombre se aguanta muchas cosas, pero bueno, más que nada mi esposa, que ya estuvo aquí mucho tiempo, y a ella le duele mucho y siempre me estuvo diciendo que no me dejara pisotear, que bueno, que si yo tuviera para reclamar, lo hiciera. Pero te digo, soy una persona de Dios, que confía, que no le gustan los problemas, no le gustan estas cosas. Pero bueno, como te digo, hay un límite y ellos yo creo que me pisotearon mucho y bueno, lastimosamente no quería salir por la puerta de atrás, como decimos nosotros. Quería salir por la puerta adelante, por todo lo que logré aquí. Una clasificación a África, gracias a Dios, el año pasado no descendimos y bueno, el equipo ahora quedó en, creo que en sexto, séptimo lugar, en una buena posición. Y bueno, nada, eso no avanza. ¿Te hacía falta un respaldo como, por ejemplo, un agente fijo? Porque no sé, si tuvieras un agente, te defendería, por ejemplo. La verdad no, porque yo dije, yo quiero jugar aquí en Egipto todavía. Si es posible, quiero terminar mi carrera en Mokabulón, más allá de las dificultades. Pero creo que yo nunca tuve ese respaldo de ellos. Porque cuando ellos necesitaban de mí, yo siempre estuve ahí. Te digo, clasificamos a una Copa África, estábamos peleando descenso, ahí estuve también dándolo todo. Y el día que yo tuve un problema económico, ellos nunca estudiaron. Entonces, ha sido difícil, la verdad. Nunca me esperé esto, más que todo de la directiva. Como te digo, no sé si todos saben esta situación. Pero bueno, ahorita que vean esto, espero que la sepan cómo se maneja todo dentro del club. ¿Tienes un traductor oficial en el club o tenías? Lo tuve, lo tuve. ¿Ya no? Dos, tres años, pero después me lo quitaron. No sé por qué. ¿Por qué? No, no sé por qué. No, la verdad no sé. ¿Y te sientes cómodo sin traductor? Porque según que sepa yo, tú no hablas inglés. Sí, no hablo inglés, no hablo árabe. Me lo quitaron, pero bueno, como dicen, en el fútbol es una sola palabra. Así que nada, aquí estamos haciendo lo que podemos. ¿Y cómo vive tu familia con esta situación difícil? Que tú estás lejos, casi atrapado en Egipto, porque no tienes, bueno, billetes de vuelo. La verdad, estos últimos meses han sido muy difíciles, porque bueno, gracias a Dios, mi familia está allá, donde, bueno, están con su familia. Están en México, ¿no? Sí, están. Tu mujer es mexicana. Sí, mi esposa es mexicana, mis hijos son mexicanos. Y bueno, por esa parte le doy gracias a Dios que están allá y no están acá pasando este momento tan difícil como lo estoy pasando yo, pero bueno, uno como hombre siempre es más fuerte que la mujer, ¿no? Entonces, pero sí, un poco muy triste, porque más que todo mi esposa nunca pensó que estos cinco años se fueran así, digamos, a la basura, a la nada. Pero bueno, está un Dios arriba que todo lo puede y esperamos que esto se pueda solucionar y pueda conseguir trabajo. ¿Has reclamado tu contrato al club directamente? Sí, por ahí les dije, como te comenté hace unos momentos, les dije que, bueno, que ya no quería seguir en el club, que me dieran el contrato, que tomaran el dinero que ellos me deben para pues yo seguir trabajando, seguir jugando aquí en Egipto, en cualquier club, pero bueno, no me han dado el contrato, no me han dado el dinero que me deben y bueno, como te digo, me tocó ir a FIFA y estoy esperando que termine los días para poder mirar a dónde ir a jugar. ¿Qué opinan tus compañeros en Maldon de esta situación rara? Bueno, los egipcios lo digo así porque ya llevo cinco años y no me va a dar miedo decirlo porque esto es el fútbol. Pero hay muchos compañeros que a lo mejor le han pasado lo mismo o otras situaciones y no hablan por miedo de que no vayan a conseguir trabajo. Pero en mi situación ellos, bueno, casi la mayoría me han dicho que no debo de confiar en los egipcios, que no tienen palabra, entonces, pero pues yo soy una persona de confiar, que me gusta dar la confianza y más que todo una persona mayor. Pero bueno, ellos tuvieron razón, me equivoqué en dar esa confianza y bueno, ahorita estoy en una situación muy difícil. Con Shao y Garib, aparte del tema del contrato, hemos visto que te ha cambiado la posición en el campo de carrilero a un casi lateral derecho en la nueva formación con tres centrales. ¿Eso te ha perjudicado individualmente al respecto de los números ofensivos? Pues fíjate que yo soy un jugador que piensa mucho, o sea, que sé trabajar en la posición que me pongan y me acuerdo perfectamente que ese partido fue contra Samali en la primera vuelta. Pues él me llama a la oficina y ese mismo día, no me lo esperaba, me llama y me dice que no tiene otro jugador en esa posición, que si puedo jugar ahí por el sistema que trae Samali y todo y yo le dije que bueno, que esa no es mi posición, pero si él me pone ahí, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda porque obviamente esa no es mi posición neta. Entonces, ese día, bueno, gracias a Dios jugué, no lo hice mal. Tal vez yo creo que le gustó como jugué en esa posición y bueno, casi todo el torneo lo jugué ahí. Creo que no me afectó tanto porque obviamente uno como jugador siempre quiere jugar, uno no quiere estar en la banca. Entonces, creo que para esa formación iba a ser muy difícil que yo jugara en mi posición porque él juega con un sistema diferente. Entonces, pues dije, bueno, vamos a jugar ahí y sí, pues lo hice bien hasta el momento. Has coincidido con tres entrenadores en Maui. ¿Con quién te quedas? ¿Cuál es el mejor para ti? Bueno, yo creo que el mejor momento que yo viví fue con el entrenador... ¿El primero? No, el segundo. ¿Mohamed Odo? No, ese fue... ¿Ese es el primero, creo? No, porque antes me había tocado cuando recién llegué. ¿Alan Abid? Sí, entonces has coincidido con cuatro. Sí, con cuatro. Entonces, con ese entrenador fue con el que más... porque con ese fue que clasificamos también a la Copa África y, pues, era un equipo muy consolidado. ¿Has tenido una charla con Juan Carlos Osorio, el entrenador de Zamale? Cuéntanos, ¿qué te ha dicho? No, solo cuando recién llegó, que pues lo enfrenté. Me tocó enfrentarlo, creo que fue su segundo partido, si no estoy equivocado. Y bueno, por ahí pasamos palabra y me dice que yo era muy berraco para venir de mi país tan lejos a jugar acá, a este fútbol. Tal vez porque lo agarró un poco el calor, o no sé, el clima. Pero no, no he hablado mucho con él por ahí. Solamente nos saludamos, unos, dos que tres veces. ¿Cómo está, profe? Bien, bien. ¿Le sorprendió ver a un colombiano por ahí? Sí, yo creo que sí. Te digo, por lo que está muy lejos de nuestro continente. Son casi 23 horas de viaje en avión. Y bueno, y más para un fútbol que que no llega hasta por ahí, hasta nuestra tierra, ¿me entiendes? Hasta nuestros países. Entonces, sí se le hizo así muy, muy raro ver a un colombiano y hablar español. Pero bueno, esto es parte del fútbol. ¿No has vuelto a hablar con él? Sí, te digo, por ahí hablamos por WhatsApp. Bueno, más que todo yo, porque obviamente es un entrenador muy ocupado. Por ahí lo saludo y pues cuando le va bien le doy la buena suerte y todo. ¿Crees que con sus formaciones revolucionarias va a trinefar en Egipto o es difícil que los jugadores entiendan lo que él quiere? Bueno, yo creo que es que es muy difícil hablar de este entrenador porque es un entrenador top a nivel mundial y pues llega a un fútbol desconocido que es muy complicado. Y creo que va a ser un poco difícil para adaptarse. Creo que tiene, si yo que llevo cinco años por ahí se me dificulta. Ahora él que apenas está llegando. Entonces creo que, bueno, pero también llega a un buen equipo como Samali, donde hay jugadores muy grandes que tienen que agarrar rápido la idea de él. La gente veió tu foto con la camiseta del Samali que pensaba que ibas a ir al Samali en algún momento. Cuéntanos la historia de aquella camiseta, de quién es. Bueno, cuando yo llegué aquí vi mucho jugar a los dos equipos más grandes que es Samali y Agli. Y me llamó mucho la atención Chicabala y dije, pues no se lo había dicho a nadie porque obviamente no tenía así como esa confianza decirle a un compañero que le dijera que sí me podía regalar la camiseta. Entonces, no sé, duré como dos años, tres años en decidir esa oportunidad de que quiero decirle a un compañero que sí hace el favor y siempre había ese jugador y era un jugador que marca mucho la diferencia y pues dije, no, aquí tiene que ser. Le dije a un compañero que íbamos a jugar contra Samali y le dije a un compañero que sí le decía que si por favor me regalaba la camiseta. Y bueno, en ese partido creo que quedamos 2-2 y me acuerdo ese día que salió un poco molesto Chicabala y le dije al compañero que fuera corriendo que le dijera que porque ya se iba a ir al vestidor que sí me regalaba la camiseta y bueno, tuve esa suerte de que le dijo y me la regaló y bueno, dije ya tengo una camiseta de mi primer ídolo aquí en Egipto. Para terminar, ¿tienes algún mensaje a cualquier persona en el fútbol egipto? Pero no, lo único que les puedo decir es que a los jugadores o puede ser egipcio o extranjero que no callen lo que está pasando porque si ellos callan esto nunca va a terminar. Hay compañeros que a veces no tienen con qué comer, hay extranjeros que también se les dificulta como también hay un compañero en el club que nunca le pagaron hasta ahora, solo recibió dos salarios y bueno, recibió salarios y su abuelo. Ese sí puede ir a ver a su familia y se va con dinero. Pero bueno, yo ahorita te digo ya tengo cinco años aquí, ya soy un egipcio más y bueno, no me voy a callar todo lo que han hecho conmigo. Luis Eduard, Anistrosa, jugador, solo, sin equipo, según tú. Muchas gracias por venir a Filgo. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, espero primero de ellos poder conseguir un equipo y seguir aquí en Egipto demostrando mi fútbol y bueno, no me gustan estas cosas pero lastimosamente tocó y bueno, para adelante. Gracias Luis. De nada.